A mí me gustaría preguntarle que usted que ha visto, que ha jugado y que ha entrenado a tantísimos grandes jugadores, ¿a quién se le parece más Bellingham? ¿A Di Stefano, a Zidane o a Cruyff? Yo a Di Stefano nunca le he visto jugar, he visto jugar a Cruyff, a Zidane, obviamente. Ya he comparado, ya he hecho en la rueda de prensa anterior una comparación entre Zidane y Bellingham. Estoy sorprendido con Bellingham, como he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. No digo que parezca Kaká, pero tiene muchas cosas de Kaká.